Lo que me llama la atención de este sitio, de la cantidad de todo esto que se extiende hacia allá y hacia allá, es la cantidad de pozos de tirador que hay, que es algo nunca visto. Yo he hablado con expertos que saben mucho de estos temas de la guerra civil y no se conoce en ningún sitio que pueda haber tal cantidad de ellos. Como ves, además, están uno detrás de otro, de todos hay uno, con lo cual tenían que tener cuidado con la cabeza del que estaba delante, evidentemente. Por ahí llega la trinchera donde se podía acceder, hay kilómetros y kilómetros de trinchera. Y tenemos este aquí, que está un poco... no está, porque esto todavía iba más abajo seguramente, porque tendrían, para evitar las humedades, alguna madera o algo, pero me llama la atención lo bien construido que está. Y aquí esta piedra que está puesta a propósito, hay unas sopedades donde seguro tenían munición o granadas de mano para lanzar si los atacaban. Y son unas construcciones que yo creo que merecen mucho la pena el preservarlas. Estamos entre los pueblos de Hiera y Santa María de Grado. Vemos por aquí una zona de trincheras, hay kilómetros en toda esta zona de Grado. Estos pozos de tirador que vimos antes, que hay 44, dos hileras de 22 cada una, una encima de otro, y que es algo muy curioso y no visto en la Guerra Civil Española. Puede que los haya en algún sitio, pero como insistía antes, se ha consultado con expertos y no se sabe. No digo que no los haya, porque a lo mejor hay muchos más, pero no los conocemos. Y más con esta tipología y estas características. En aquella zona, ¿por qué están ahí? Bueno, la vía del FEBE, que ya existía, de lo que hoy es FEBE, que antes era el ferrocarril vasco asturiano, estaba hecha y controla perfectamente. Estamos como 20, 30 metros por encima de la línea del ferrocarril. El Nalón, que está justo 4 metros más allá de la vía, aunque ahora se ve vegetación que no te deja ver el río, pero evidentemente en esa época se veía y se veía todo el valle de lo que es toda la zona de Anzo, toda esa vega que viene desde Grado, con lo cual es una zona que controla el terreno. Y esos 44 pozos de tirador, en su día se hizo, se pensó que igual era mejor dejarlos como están, no señalarlos, porque al ser de tierra y ser un elemento endeble, pero creemos, y el Ayuntamiento de Grado, Cultura y demás lo sabe y demás, y que es bueno señalizarlo, porque al estar hechos de tierra, imagínense ustedes que este bosque lo venden para madera y viene el maderista, que lógicamente ve unos pozos ahí y no sabe lo que es, tira con la máquina, hace por ahí una pista para que las carretillas saquen la madera y adiós. Y bueno, dirán, bueno, ¿y qué más da unos agujeros que hay ahí en el monte? Bueno, pues ¿por qué es importante conservarlos? Porque es historia. Es historia, ahí hay, como ya hemos señalado, hay casquillos de vainas, de proyectiles, proyectiles de pistola, de artillería, es decir, hubo combate. Y hubo unos hechos históricos que conviene recordarlos. Me dirán ustedes, hombre, todas las guerras son malas y las civiles peores, ¿para qué recordarlas? Y yo siempre digo, soy un poco pesado con ese tema, que los humanos nos empeñamos en repetir la historia una y otra vez. Y la única manera de que no se repita es, si la conoces y ves los errores que ha habido, es posible que los corrijas. Entonces, solo por eso creo que merece la pena, tal como ahora se piensa, que se va a señalizar y poner, por cierto, ahí está la, ahí oímos el tren pasar ahora, y eso, de señalizarlos y, bueno, tener la esperanza de que estas cosas no se vuelvan a repetir.